El más oscuro La mujer de pie Si tú eres Dios de la verdad Porque hay mentira y hay maldad Si tú eres Dios de la verdad Oh Señor, ¿por qué permites la impiedad? Oh Señor, dime por qué no me hablas Señor Dime por qué te callas Dime por qué no suena tu voz Dime dónde estás mi Dios El hombre espera en tu favor Oh Señor ¿Por qué no escuchas su clamor? Oh Señor El justo espera sin temor Oh Señor Y encuentra paz en tu aflicción Oh Señor Dime por qué no me hablas Señor Dime por qué hay que callar Dime por qué no suena tu voz Dime por qué no suena tu voz Aleluya ¡Gracias! 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 Con la impresión de una cosa romántica, maravillosa. Un paso o algo así, ¿no? Sí, esto, no me he acordado. No, 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 no. Hombre, este es el último extremo. Y que al día de invierno lo va a pasar fuerte. Bueno, pues este hombre debe tener... ...buena, no sé, te lo sabes mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!